Nadie puede detenerle, nadie puede detenerle Gloria a Dios, apláudale al Señor, aleluya, apláudale Gloria sea al nombre de Jesús Tome su asiento, estaríamos toda la noche adorando al Señor Nos encanta adorarle, glorificarle, exaltarle al Rey de la Gloria Qué lindo es estar en su casa disfrutando de este tiempo celestial y glorioso Se vino el invierno, se vino el frío y algunos dicen mucho humedad Pero estamos acá siendo más que vencedores, amén Bien, este mensaje lo he titulado Eres superior a las circunstancias ¿Cuántos creen eso? Tocarle otro mensaje y le eres superior ante todas circunstancias, decíle Somos superiores ante todas circunstancias Hoy quiero enseñarle la manera correcta en la cual tenemos que enfrentar Las circunstancias que a veces nos tocan vivir Que a veces son nada más y nada menos que planificaciones del infierno Con el fin de tratar de usted descalificarlo, sacarlo del lugar o de la posición Que usted tiene en el Señor, del diseño trazado por Dios para con su vida Siempre el enemigo intentará meterse en su vida para tratar de frenar O inclusive de hacerlo retroceder en aquello que Dios ha diseñado Nosotros, este presente habla del pasado que nosotros caminamos Es decir, lo que sembramos en el pasado estamos cosechando en el presente Y obviamente creemos que el futuro será mucho más glorioso Por consiguiente vamos a intentar sembrar más y mejor en este tiempo presente Amén Entonces, vamos a ir al libro de Daniel Y allí nos habla un poco la Sagrada Escritura La importancia que tiene el poder tener una correcta lectura De lo que somos en Dios Es algo que a veces nosotros lo ignoramos o no lo queremos aceptar No lo queremos recibir, ¿no? Y a veces juzgamos situaciones, atacamos a las personas Pero lo que en realidad tenemos que tratar de encontrar y de entender Quienes somos en Dios nosotros Que eso es lo que nos hará estar por encima Digan conmigo, por encima Vamos de vuelta, amigo, por encima Cuando uno entiende quién es en Dios Automáticamente estás por encima de todas circunstancias Y esas son una de las cosas que hoy a usted le quiero enseñar Mire lo que dice la Escritura Libro de Daniel, capítulo 6 El profeta Daniel Usted sabe que este es un libro Que tiene muchos misterios Sí, nos habla De cómo el pueblo de Dios, a pesar de que estaba en la cautividad Daniel Daniel fue una persona que resaltó por encima de todo tipo de circunstancias Cuando él fue convocado De hecho, entre los jóvenes que estaban Fue convocado y dice que él era diferente, superior Había un espíritu distinto Él era sabio, entendido Inclusive más sabio que todos los agoreros y adivinos de aquella época A tal punto que tenía tal nivel de revelación Que ningún brujo y hechicero Podía discernir los misterios En los cuales Acontecían sobre la vida del rey Que estaba en aquella época O en aquella temporada Sin embargo, Daniel Lo podía discernir Y podía contar y decir Todo lo que Dios estaba Advirtiendo para con estas personas Pero aquí Nos habla de que él pasó una circunstancia Pero también nos enseña Cómo la venció Cuántos quieren aprender Y tomar como ejemplo Cómo vencer una circunstancia Amén Bien, la Biblia dice Pareció bien a Darío Construir sobre el reino 120 saltrapas Que gobernaran en todo su reino Y sobre ellos Tres gobernadores De los cuales Daniel Era uno A quien estos saltrapas Diesen cuenta Para que el rey No fuese perjudicado Pero Daniel mismo Era superior a estos Saltrapas Y gobernadores Porque había en él Un espíritu superior Y el rey Pensó en ponerlo Sobre todo El reino ¿Escuchó bien? Un hombre Que había sido llevado Cautivo a Babilonia Y cuando hablamos De cautividad Hablamos de esclavitud De ser esclavo Cuando hablamos De cautividad Hablamos de una persona Que inclusive Podría estar En el servicio Reinado En lo más bajo Y ser maltratado Inclusive Está muerto Sin embargo La Biblia nos enseña Que Daniel A pesar de que Había sido llevado Cautivo Y había sido llevado Como esclavo La Biblia dice Que en él Había un espíritu Superior Y estaba por encima Digan conmigo Por encima Por encima De ciento veinte Satrapas Por encima De gobernadores Era uno De los tres Principales De todo El reinado Que estaba Allí en Babilonia Y la Biblia Y la Biblia Nos enseña Que aún Él era Superior A todos ¿Escuchó bien? Superior A todos Y eso es lo tremendo Lo cual nosotros Tenemos que ver Que hay un espíritu Superior Digan conmigo Un espíritu Superior Y eso es lo que Tenemos que Nosotros caminar Hoy como Fundamento Y como principio Para poder vencer Todo tipo De circunstancias Y todo tipo De adversidad Es tan clara La Sagrada Escritura Cuando nos enseña O nos enfatiza De que en él Había un espíritu Superior Por eso es que Usted tiene que entender Que para vencer La circunstancia Usted tiene que Entender Que el espíritu Que está En usted Es superior A la circunstancia Siempre hay un viejo Dicho Que decimos Los creyentes Muéstrale a tu prueba Cuán grande Es tu Dios A veces Los creyentes Le queremos Mostrar A Dios Cuán grande Es nuestra prueba Pero en realidad Tendría que ser Al revés Tenemos que Hablarle a la prueba Hablarle a la circunstancia Hablarle a la lucha Tocalo a tu hermano Si le te están Hablando a vos Decile Hablarle a la prueba Hablarle a la lucha Hablarle a la circunstancia Cuán grande Es el Dios Y Padre Al cual nosotros Estamos sirviendo Y eso es una De las cosas Que había En el corazón De Daniel Daniel era Un varón Con un espíritu Superior Y a tal punto Que en ese espíritu Que había sobre él Él estaba Por encima De todo Satrapa De todo gobernador De aquella época A tal punto Que el rey Tenía pensado Ponerlo por encima De todo El versículo 4 Dice Entonces los gobernadores Los gobernadores Y satrapas Buscaban ocasión Para acusar a Daniel En relación Al reino Mas no podían hallar Ocasión alguna O falta Porque él era fiel Y ningún vicio Ni falta Fue hallado en él Entonces dijeron Aquellos hombres No hallaremos Contra este Daniel Ocasión alguna Para acusarle Si no La hallamos Contra Él En relación Con la ley De su Dios Entonces estos gobernadores Y satrapas Se juntaron Delante al rey Y dijeron así Rey Darío Para siempre vive Todos los gobernadores Del reino Magistrados Satrapas Príncipes Y capitanes Han acordado Por consejo Que promulguemos Un adicto real Dice Y lo confirme Es que cualquiera Que en el espacio De treinta días Demande Petición De cualquier Dios Su hombre Fuera de ti Oh rey Sea echado En el foso De los leones Ahora oh rey Confirma El edicto Y fírmalo Para que No pueda ser Revocado Conforme a la ley De media Y de persia La cual no puede ser Abrogada Dice la biblia Versículo 9 Firmó pues El rey Darío El edicto Y la prohibición Cuando Daniel Supo que el edicto Había sido firmado Entró en su casa Abriendo las puertas De su cámara Dice que Daban hacia Jerusalén Se arrodillaba Tres veces al día Y oraba Y daba gracias Delante de su Dios Como lo solía hacer Antes Entonces Se juntaron Aquellos hombres Y hallaron a Daniel Y rogando En presencia De su Dios Fueron luego Ante el rey Y le hablaron Del edicto real No has confirmado El edicto Que cualquiera Que en el espacio De treinta días Pida a cualquier Dios su hombre Fuera de ti O rey Sea echado En el foso De los leones Respondió el rey Diciendo Verdad es Conforme a la ley De media Y de persia La cual no puede ser Abrogada Entonces Respondieron Y dijeron Delante del rey Daniel Que es de los hijos De los cautivos De Judá No te respeta A ti O rey Ni acata El edicto Que confirmaste Sino que Tres veces al día Hace su petición Cuando el rey Oyó El asunto Dice Le pesó En grande manera Y resolvió Librar a Daniel Hasta la puesta Del sol Trabajó Para librarle Pero aquellos hombres Rodriendo al rey Le dijeron Sepa su rey Que es ley De media y de persia Y que ningún Edicto Hubo ordenanza Que el rey Confirma Puede ser abrogado Entonces el rey Mandó y trajeron A Daniel Y le echaron En el foso De los leones Y el rey Daniel Y el rey Dijo a Daniel El Dios tuyo Que a quien tú Continuamente sirves Él Te libre Digan conmigo Estaba pasando Una circunstancia Pero era Una circunstancia De vida O de muerte No es que era Cualquier cosa Estaba pasando Un momento Tremendamente difícil Yo quiero hablarte En este día De como hemos visto La operación espiritual En este En lo que es El transcurso De este mes Número 6 De como el enemigo El diablo Y no miremos A los hombres Miremos al enemigo De como el enemigo Envía a los hombres De como el enemigo Al saber que tú Tienes algo distinto Algo superior Sabes que hay un espíritu Diferente al sistema Al mundo A un mismo Un espíritu diferente Entre la religiosidad Un espíritu diferente Porque eres adoptado Como hijo Y entiendes Lo que es la adopción Como tal Y entiendes Que tienes identidad Y que tienes valores El enemigo Constantemente Te va a batallar Y va a intentar Descalificarte Aún en lo que tú eres En las manos de Dios El enemigo Como sabe Que no te va a poder atacar Va a tratar de buscar A los hombres Tocalo a tu hermano Decirle Va a buscar aliados Decirle de vuelta Va a buscar aliados Va a intentar Poner personas Que te rodeen Tocalo a tu hermano Decirle Vengo a decirte Los que estén cerca tuyos Decirle No son los eventuales Los que usted va en la calle Y se cruza con el auto No son aquellos Que por ahí de repente Usted lo va a ver Una sola vez en la vida Y no lo va a ver más No, no Son los que están cerca tuyos Va a intentar El enemigo Tratar de sembrarle algo Porque el enemigo Ve que hay algo Sobre tu vida Que es superior a todo Tipo de circunstancia Y va a tratar De Buscarte primeramente Los errores Para tratar De esa manera Descalificarte Denigrarte Y decirte Estás equivocando Pero dice la Biblia Que hicieron eso Con Daniel Pero no pudieron Hallar ningún tipo De falta Entonces Nos vamos a meter En lo que el vive Y en lo que el practica Utilizaron La sagacidad Y la astucia No hablemos de sabiduría Sino la sagacidad Y la astucia Para tratar De meterse En lo que el practicaba En lo que el vivía Es decir Para usted Acosarle en algo Van a tratar De imponerle una ley Un edicto Como lo hicieron En los tiempos de Daniel Prohibir que Él no pudiera Presentar peticiones Cuando él acostumbraba Todos los días Presentarlas Delante de Dios Inclusive Dice la Biblia Que él se presentaba Para dar gracias Al Señor Todos los días Durante el día En tres oportunidades Y fueron al rey Darío Y le dijeron Sabes que Vamos a promover Este edicto Y lo tremendo De todo esto Es que dice la Biblia Que se pusieron Todos de acuerdo Gobernantes Altrapas Príncipes Muchísima gente Para llevar a Que era fiel Al reinado Y fiel a su ejercicio Entonces le pesó Y dice que estuvo Todo el día Tratando De qué cosa Tratando De luchar Para que no lo Metieran en el Foso de los leones Pero dice la Biblia Que igual lo introdujeron En el foso de los leones Yo quiero decirte Algo que yo he visto En estos días El enemigo Intentará Hermanos Que le dijimos Que el número 6 Representa al hombre Y obviamente Dice que todo Lo que es humano Termina siendo diabólico Entonces el enemigo Va a tratar De utilizar a los hombres Para que tú te levantes Contra los hombres O en contra De los hombres El enemigo Va a tratar De que tengan Algo injusto Para tratar De afectarte A vos naturalmente Para que vos Tengas reacciones Naturales Y quieras Defenderte Con tu naturaleza Pondrá palabras Pondrá palabras En la boca De tu esposa Para tratar De colerizarte O enojarte Tratará De ponerte Palabras A ti Para que tú Trates de soltarle A tu esposo O a tu esposa Para tratar De enfocarte Y al de esa manera Reaccionar humanamente Quien es el que termina Teniendo legalidad La justicia Termina teniendo Legalidad El enemigo Y termina teniendo Legalidad Para tratar De desenfocarte Y descalificarte No es un problema Que te grite No es un problema Que te falte No un respeto Un problema Que tu corazón Se cargue Un problema Es que esa situación A ti te desenfoque Y te quite De la posición De lo que tú eres En lo que tú Fuiste diseñado En lo que tú Fuiste trazado Hermano La vez pasada Yo les enseñaba A ustedes Algo muy importante Les decía Mientras los hermanos De José Lo tenían como esclavo Y lo miraban Como tal No se estaban Dando cuenta Que sobre la vida De José Había una bendición Y esa bendición Es que Dios Estaba con él Y no se daban cuenta Que el favor De Dios Estaba sobre la vida De José Y que por causa De ese favor Tarde o temprano Lo iba a terminar Bendiciendo Entonces Acá Lo que estaba viendo El rey Es que sobre la vida De Daniel Había un favor divino Y eso le molestaba A estos atrapas Porque se Encontraban Confrontados Obviamente Muchos practicaban La hechicería La brujería La adivinación Otros eran Paganistas Etcétera Etcétera Y él obviamente Lo que hacía Era invocar El nombre De su Dios Invocar el nombre Del Dios Al cual todo Y cada uno De nosotros Estamos sirviendo Tenemos que entender En este tiempo Hermano Que nosotros Vinimos a la casa Del Señor Y una de las cosas Que tenemos que entender Que acá en la casa Del Señor Está el Señor Cuantos dicen Amén Entonces toca Al otro hermano Y dice El Señor Se lo respeta Cuantos quieren Bendición de Dios Para que la bendición Venga Tenemos que tener Respeto Aquel que nos puede Bendecir Porque si nosotros No estamos respetando Al Dios Que no vemos Como vamos a respetar Si nosotros Perdón No estamos respetando A los hombres Que vemos Como vamos a respetar Al Dios Que no vemos Entonces que importante En este tiempo Usted va a una iglesia Católica Y usted no va a ver Chicos gritando Usted no va a ver En la iglesia católica Gente que está Haciendo cosas Incoherentes Porque automáticamente Le ponen la ley Y te dicen Usted viene acá Y llamamos a la policía Si usted se desubica ¿Es así o no? ¿Sí? Le imponen la ley Entonces nosotros Tenemos que entender Que cuando estamos En la casa de Dios Y queremos ser bendecidos ¿Qué tenemos que hacer? Darle respeto Al Dios Que nos va a bendecir ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando estamos En la casa del Señor Es importantísimo Decir Yo necesito vencer La circunstancia Que hoy me está agobiando Y yo voy a Ir a respetar Al Dios Que tiene poder Y que va a soltar Ese espíritu Que es superior Para que yo pueda Vencer la circunstancia Y ese espíritu Posicionando a mí Me haga entender Que yo estoy por encima De la circunstancia Entonces Hoy tenemos gente Con carencias Con necesidades Oprimidas Atormentadas Por el diablo Gente que está En angustia En tristeza En depresión Que no puede dormir Etcétera Esa gente Necesita del Señor Y para demostrar Que necesita de Dios Tiene que darle ¿Qué cosa? Respeto Y es lo que Demostraba Daniel Daniel demostraba Respeto Demostraba valores Demostraba reverencia Ante el Dios Que ante la circunstancia Lo iba a hacer Que él tuviera victoria ¿Cuántos quieren tener victoria? Díganme en amén Entonces hermanos No perdamos el lugar Que a nosotros Nos corresponde Digan conmigo Yo soy un hijo De Dios No importa Quien se te levante No importa La gente Que a ti te quiera Y respetar O que te quiera Quitar valores No importa La gente Hermano Que quiera Denigrarte O arrancarte De tu lugar De tu diseño Trazado por Dios Lo que a ti Te tiene que importar Es lo que le importó A Daniel Daniel Hermano Usted tiene que entender Que tenía un espíritu Diferente Y tenía hermanos Un espíritu superior Pero Daniel Aprendió algo Muy importante Que yo te quiero enseñar Daniel no se defendió Daniel no se levantó En contra de los zartrapas Daniel no buscó El juicio En contra de los zartrapas Y de los gobernadores Daniel hizo silencio Y esperó La respuesta Del cielo Porque sabía Que en él Había un espíritu Superior ¿Cuántos entienden? Díganme en un fuerte amén Entonces toca La otra mano Dígale No te defiendas Con tu humanidad Dígale No te defiendas Con la carne Dígale Yo he aprendido Después ya de tantos años Que uno se ha equivocado Ayer por ejemplo A mí La pastora Alicia Me mostraba Un estudio de Jezabel Que creo que la pastora Nora Lo están dando allí En la célula Lo dieron Creo que la pastora Lo dieron La pastora Romina Lo dio Y una de las cosas Que expresaba Me interesó Porque le digo A ver Léemelo un poquitito Y decía El concepto Decía Cuando en una casa Hay control Dígan conmigo Control Eso implica Manipulación Estar Queriendo manejar Todas las cosas Dice Está operando Un espíritu Jezabélico Dije Wow Después voy a ir Dice nada Vos no importa Y yo tengo que tener fe Que está pasando eso Y dije Wow Pásamelo Le digo Está re bueno Para enseñar esto ¿No? Porque una de las cosas Que usted tiene que entender Que cuando uno determina Entender de que tenemos Un espíritu superior Nosotros no nos vamos a defender El que nos va a defender Y el que va a mostrar La justicia Y que va a defender Nuestra causa Y nuestra posición Es Dios Entonces La Biblia nos enseña Que a él lo echaron En el foso de los leones A pesar de que el rey Lo quiso defender ¿Escuchó bien? Ni siquiera Dios permitió Que el rey lo defendiera Ni siquiera la justicia En la mano de un hombre Dios permitió Que interviniera ¿Por qué? Porque Dios iba a defender Aquel que estaba respaldando Dice la Biblia En el versículo 16 El versículo 27 Y fue traído Dice Y fue traída Una piedra puesta Sobre la puerta Del foso La cual salió Ese yo el rey Con su anillo Y con el anillo De sus príncipes Para que El acuerdo acerca De Daniel No se alterase Luego el rey Fue a su palacio Y se acostó En ayuno Dicen Instrumentos de música Fueron traídos Delante de él Y se fue Y se le fue el sueño El rey pues Se levantó Muy de mañana Y fue apresuradamente Al foso De los leones Dice Y acercándose Al foso de los leones A vos Llamó a voces A Daniel Con voz triste Y le dijo Daniel Siervo de los vivientes El Dios tuyo Quien continuamente sirve Te ha podido Lebrar de los leones Entonces Daniel Respondió al rey Oh rey Vive para siempre Mi Dios envió Su ángel El cual cerró La boca De los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante él Fui hallado inocente Y aún delante De ti oh rey Yo dice No he hecho Nada malo Escuchó bien Dios se encarga Digan conmigo Dios se encarga No te defiendas Ante la circunstancia Ante la adversidad Ante aquellos Que te quieren descalificar Ante aquellos Que te quieren Quitar de tu lugar De tu diseño Es decir Tienes un espíritu superior Digan conmigo Proclamen esta palabra Tenemos un espíritu superior Eso tiene que usted Proclamar Porque usted Tiene el espíritu Santo de Dios Amén Dice que Entonces se alegró El rey En grande manera Causa de él Y mandó sacar A Daniel del foso Y fue Daniel Sacado del foso Y ninguna lesión Se halló en él Porque había confiado En quien Eso usted tiene que entender Como yo lo tengo que entender A pesar de que Le estaban haciendo Algo injusto A pesar de que Él seguía Cumpliendo Con su oración Delante de su Dios Y por causa De esa situación Él estaba pasando Un momento de prueba Dice la Biblia Que él Porque confió En Dios Dios lo estuvo Librando Porque Dios Estaba con él Porque había confiado En su Dios Y dice la Biblia Que dio orden El rey Y fueron traídos Aquellos hombres Que habían acusado A Daniel Y fueron echados En el foso De los leones Ellos Sus hijos Sus mujeres Y aún no habían Llegado al foso Dice al fondo Del foso Cuando los leones Se apoderaron De ellos Y quebraron Todos sus huesos Entonces el rey Darío Escribió Dice a todos Los pueblos Naciones y lengua Que había En toda la tierra Paso sea multiplicada De parte mía Expuesta a usted Ardenanza Que en todo El dominio De mi reino Todos teman Y tiemblan Ante la presencia Del Dios De Daniel Porque él Es el Dios Viviente Y permanece Por todos los siglos Su reino No será Jamás destruido Y su dominio Perdurará Hasta el fin Él salva Y libra Hace señales Y maravillas En el cielo Y en la tierra Él Ha librado Daniel Del poder De los leones Y dice el versículo 28 Que es Lo que cada uno Nosotros tenemos Que aprender A vivir Y practicar Dice Este Daniel Prosperó Durante el reino De Darío O el reinado De Darío Y durante El reinado De Ciro El Persia Es decir El persa Es decir El hombre En dos reinados Fue prosperado ¿Por qué? Porque Dios Estaba con él ¿Y por qué estaba con él? Porque él Confiaba en su Dios Porque él no dejaba De buscar A pesar de que Le hacían la vida Imposible Usted conoce Su vieja naturaleza ¿No? Yo la conozco Todos conocemos Cada una de las debilidades Que tenemos Conocemos ¿Qué es lo que va a hacer? ¿El mal carácter Que tenemos? ¿Conocemos Hermanos Las actitudes Equivocadas Que hemos practicado En el mundo Y qué es lo que va a tratar De hacer el enemigo? Va a tratar De atacarte En esa área Va a tratar De atacarte En las cosas Que saben Que a vos Te van a doler Que te van a afectar Que van a querer Descalificarte Y denigrarte Y van a querer tratar de dañarte para que tú pierdas tu lugar y tu posición. Una de las cosas que a mí, yo trato de ser muy respetuoso con todas las personas, de la iglesia y fuera de la iglesia. Y eso que tengo un carácter bastante fuerte. Trato de pensar antes de hablar y trato de ni siquiera levantar la voz cuando me dirijo a una persona, porque entiendo que si levanto la voz puedo hasta soltar autoridad y terminar dañando a una persona. Entonces trato de manejar esa situación con coherencia, con madurez, porque entiendo que eso a mí me hizo mucho daño. La falta de respeto me dañó, porque la falta de respeto lo que está buscando siempre en un hombre es que tú pierdas identidad, que tú pierdas valores. Siempre le enseñamos acá en la iglesia, nunca le pegue a su hijo en la cara. Y usted me dice, ¿por qué? Porque el rostro representa identidad. Cuando a un hijo se le pega en la cara le estás afectando la identidad. Cuando a un hijo se le suelta palabras incoherentes, lo que se está haciendo es soltarle palabras para tratar de tenerlos atados y maldecidos. Cuando te dicen que eres un necio, que eres un torpe, que eres un tonto y tantos vocabularios equivocados lo que hacen es dañar el alma de la persona. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que va a tratar de utilizar? Palabras. Digan conmigo, palabras. Va a tratar de utilizar palabras y va a utilizar gente que te rodea, que te quieran levantar la voz, que te quieran faltar al respeto, que te quieran denigrar o descalificarte, porque sabe que de esa manera al lastimarte tú vas a querer reaccionar humanamente. Y al reaccionar humanamente el enemigo va a tener, ¿qué cosa? La puerta abierta para tratar de atacarte, pero cuando tú entiendes que tienes un espíritu superior, tú te pones por encima. Y el guardar silencio no significa, hermanos queridos, que estás callado. El guardar silencio significa que lo que te está diciendo está por debajo de lo que tú eres. Le vuelvo a repetir, guardar silencio no significa que estás callado. Guardar silencio que tú estás por encima de lo que te están diciendo en el nombre poderoso de Jesús, porque tienes la autoridad y el dominio frente a las circunstancias y entiendes que no te estás sacando del lugar de tu asignación. Sabes que tarde o temprano Dios va a salir a defenderte, como lo hizo con Daniel y aquellos que desearon el mal en contra de tu vida. Hermanos, los leones que te lanzaron son los que los van a atacar a ellos en el nombre bendito de Jesús. Siento la gloria del Padre, la presencia del Señor. Por eso es que la Biblia dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El enemigo va a intentar atacarte. El enemigo enviará, como lo envió a los atrapas, envió a los gobernadores, envió a los príncipes. El enemigo envía mensajeros. El enemigo envía gente que cargan espíritus inmundos, influenciados por esos demonios para tratar de abrir la boca. ¿Por qué? Porque el enemigo ya le sembró cosas en el corazón, le sembró en la mente. Y cuando abren la boca, la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla. Entonces el enemigo hizo una planificación durante el día. Hizo una planificación un día antes. Inclusive hay gente que son preparados toda la vida para un momento específico, donde el enemigo se encargó de sembrarle palabra para que en un momento específico abran la boca para tratar de lanzarte esas palabras y tratar de dañarte para detenerte en el propósito de Dios. Pero cuando tú entiendes este principio, ¿sabes qué es lo que tú miras? Tú miras que el espíritu que está sobre tu vida está por encima de la circunstancia. Tú miras que lo que tú eres está por encima de la circunstancia. Y tú entiendes que aunque el enemigo te quiso tener en cautividad, Dios te llamó para que seas completamente libre en el nombre bendito de Jesús. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que Daniel era de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, ¿saben qué? Representa alabanza, representa adoración. Daniel sabía, hermanos queridos, que de su boca no tenía que profesar maldición. Daniel sabía que de su boca no tenía que profesar queja. Daniel sabía que de su boca tendría que tener una expresión de alabanza y adoración a Dios. Daniel sabía que de su boca tenía que tener una expresión de oración delante de Dios. Por eso es que tenemos que entender en este tiempo que el enemigo va a utilizar gente para tratar de denigrarte, descalificarte, tratar de que la gente te esté hablando y usted le tenga que decir, no me levante la voz. ¿No le ha pasado que usted está hablando con gente y le grita? Y usted lo mira como diciendo, ¿qué le pasa? ¿No le pasó? A mí solo nomás me pasa eso. Yo he tenido que decirle a algunos que suben a la oficina, ¡Hola apóstol, ¿cómo le va? Bien, le digo. Entonces, nos damos cuenta que hay situaciones en las cuales el enemigo querrá imponerse por encima. Pero siempre dependerá de usted, ¿eh? Dependerá de usted. Y las cosas que el enemigo en su momento lo lastimó e intentó dañar su alma cuando usted no conocía a Dios, a veces tratará de utilizar las mismas armas para tratar de volverlo a hacer atrás. Por eso es que usted retroceda. Por eso es que el apóstol Pablo tenía tan clara esta palabra, ciertamente olvidándome lo que queda. ¿Por qué decía eso? Nunca se preguntó eso usted. Porque sabía que en el pasado el enemigo tenía legalidad. Entonces decía, en el presente no puede haber cosa de mi pasado para no darle legalidad al enemigo. En el presente yo tengo una nueva naturaleza y es la naturaleza de Cristo. Entonces esa naturaleza de Cristo es lo que a él le daba confianza y lo que a él le daba seguridad. Por eso que en este tiempo, Iglesia, le vuelvo a decir, hoy es el último día del mes de junio y lo vamos a terminar con una tremenda victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos a levantar en el mes de julio para recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Se lo estoy profetizando a alguno que lo quiera recibir, recíbalo. El mes de julio es un mes de cumplimiento de promesas para su vida, de libertad para el alma, de restauración para su mente y de bendición gloriosa para usted en el nombre bendito de Jesús. Porque entra en lo perfecto de Dios, en los diseños de Dios y en la bendición del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Por eso es que cuando viene su esposa y dice, qué lindo que está para quedarse en la iglesia. Usted dice, le quédese si quiere usted. O de repente venga tu esposo y te diga, qué lindo que está porque comen un asadito, ¿no? Usted diga, le quédese siendo el asado que yo voy a la iglesia a adorar a Dios y después venimos y comemos el asado. Si, el enemigo querrá desenfocarnos, el enemigo querrá sacarnos de la situación. ¿Y a quién utiliza? A los hombres. Yo mientras escudriñaba las escrituras y uno empieza a ver, a ver en pasajes bíblicos como el enemigo sembró palabra en los hombres. Y dice la Biblia que Satanás había puesto en el corazón de David. Impresionante, mire que David, al dulce cantor de Israel, le había puesto en su corazón que tenía que censar al pueblo. Y eso delante de Dios era pecado. Y Dios lo había permitido porque Dios quería establecer un juicio sobre el pueblo de Dios. Y como David había hecho lo malo, después tuvo que ofrecer sacrificio a Dios. Y tuvo que redimir esa situación para que el pueblo de Dios pudiera salir de ese ataque que estaba teniendo de mortanda. El enemigo querrá sembrarte pensamientos equivocados. El enemigo utilizará gente para tratar de descalificar tu llamado al ministerio. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, como pastor, como líder, como evangelista, como profeta, como apóstol. Querrá denigrarte y descalificarte. Aún hay personas que inclusive hasta no se dan cuenta que a veces descalifican a las iglesias o descalifican la iglesia en la cual está. Y no se dan cuenta que eso es una semilla que puso el enemigo en el corazón para que la iglesia no se dan cuenta. Para tratar de sacarte de tu posición como hijo de Dios. El enemigo utilizará, escuche bien y con esto ahora vamos a orar. El enemigo le sembrará cosas a tus hijos en el colegio, en los videitos juegos, en las películas que ellos miran. Tratará de sembrarle algún pensamiento equivocado para que después tu hijo en la adolescencia se levante en contra de tu vida. Y vos agarres y te alejes de tu hijo y digas, no, no lo aguanto más, no lo soporto más, Señor ya está. Y se haya una ruptura entre vos y tu hijo. Y no te estás dando cuenta que fue una planificación del diablo. En esa ruptura lo que hace el enemigo es que tú dejes de darle cobertura espiritual a tu hijo. Entonces lo deja expuesto ante el ataque del enemigo. Ya hoy te estoy aconsejando, no te permitas que eso acontezca. Aunque tu hijo se levante y te falta el respeto, seguilo amando y seguilo cubriendo. Porque es un plan del diablo para que usted no lo esté cubriendo en oración. Y esté expuesto ante las planificaciones del enemigo y ante las destrucciones de Satanás. De la misma manera, la mujer a veces descalifica al hombre para tratar de que el hombre se desequilibre. Y el hombre no pueda gobernar en el lugar que Dios le ha entregado. Y de esa manera quede expuesta la familia ante la soledad, ante la angustia y ante, mi hermano, las obras del diablo. Para que el hombre no pueda soltar cobertura sobre la casa. Siento la gloria del Padre. Es lo que quisieron hacer con Daniel. A Daniel lo quisieron sacar de su posición. Pero Daniel, hermano, nunca salió a pesar que lo echaron en el foso de los leones. El hombre entendió y sabía que Dios estaba delante de él como un poderoso gigante. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. El enemigo intentará confrontarte, atacarte. Utilizará a la gente, utilizará al vecino, al pariente, a quien sea, a tu esposo, a tu esposo, a tus amigos, a tus hermanos. A la gente que te rodea para tratar de sembrarte una palabra equivocada. Para tratar de exponerte ante el león para que te devore. Pero allí tú te tienes que levantar y decir, Padre, yo seguiré adorándote. Yo seguiré buscándote. Porque el espíritu que está en mí es el espíritu de Dios. Que es superior ante el león. Es superior ante el ataque del diablo. Es superior ante las circunstancias. Cuando tú entiendes el lugar de tu asignación, quédate tranquilo. Que Dios tapará la boca del león. Y Dios te dará una grande victoria en el nombre bendito de Jesús. ¡Oh, siento la gloria del Padre! ¡Oh, gloria! ¡Sí, mi rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, la gloria sea para Dios! ¡La gloria sea para mi Padre! ¡Aleluya! 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 De ser un adorador y un orador delante de la presencia de Dios. Perdiera su esencia y su naturaleza. ¡Aleluya! 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 Y aún estando en el foso de los leones, el hombre perdió su esencia. El hombre, ni aún estando en peligro de muerte, el hombre no perdió su lugar. ¡Aleluya! 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 Pues eso es que el hombre le dijo al rey Darío, le dijo, ¿sabes, oh rey? No he sido hallado falta delante de Dios ni delante de usted, mi rey. El Señor envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. ¡No importa a dónde te han echado! ¡No importa quién está atacando! ¡No importa lo que te está sucediendo! Lo que importa es que Dios está cerrando en la boca de los leones. Dios está mostrando su justicia y su propósito delante de ti. ¡Aleluya! ¡Oh, mi rey! ¡Aleluya! ¡Oh, mi rey! ¡Aleluya! 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 Deja de consultar a la hechicería! ¡Deja de consultar a la brujería! ¡Y ríndete! ¡Y ríndete ante el Dios Todopoderoso! ¡Oh, Rabra, mamá! ¡Y ríndete! ¡Él te librará de todo mal! ¡Él te librará! ¡Y ríndete! ¡PeroAL! ¡Y ríndete! ¡Ríndete! ¡Ay, Padrón! ¡Ay, poder del cielo! ¡Ay, autoridad de lo alto! Dios se levanta y no solamente que te sacará del foso de los leones, sino que tus enemigos serán avergonzados. Dios te saca y Dios te posiciona en un mayor lugar de honra. Dios nos pone en un mayor lugar de honra. ¡Oh, siento la gloria del Padre! ¡Oh, siento la gloria del Padre! gracias mi señor por todo lo que usted está haciendo en este tiempo por todo lo que usted va a seguir haciendo en el nombre de jesús declaramos que esta palabra es si es amén sobre nuestra vida dios declaramos señor que sí que es amén que así como se cumplió sobre la vida de daniel también se cumple sobre nosotros dios en el nombre de jesús señor tu ángel está alrededor de aquellos que le temen y aquellos señor que le temen son defendidos por ese ángel porque tu palabra es tan clara y tan real el ángel de jehová acampa alrededor de aquellos que los temen y los terminan defendiendo en el nombre bendito de jesús amén amén y amén así será aleluya oh gloria hay poder del cielo aleluya oh gloria cuando dicen amén esta palabra el enemigo cuando te quita la oración sabe lo que hace te debilita entonces quería quitarle la oración a daniel para debilitarlo para que de esa manera estuviera después como no lo pudieron quitar la oración dijeron vamos a meternos en el terreno de él y de esa manera vamos a tratar de quitarle la vida tampoco se lo pudieron hacer porque dios fue hermano quien lo terminó defendiendo y dándole una grande victoria gracias a los hermanos que han estado conectados los bendecimos en el nombre de jesús el día domingo nuevamente estaremos conectados para que usted reciba una palabra de parte de dios en el nombre de jesús gracias gracias gracias